muy buenas noches como están espero que estén muy bien tíos bienvenidos a un directo más de minecraft minecraft así que bueno hoy venimos con el pescadito este el de fortnite la skin de fortnite y lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer diferentes cosas hoy el mapa se va a ver un poco diferente por lo que estamos jugando con un pescado y ustedes saben que la vista del pescado es más o menos redondita así que no me culpen babies así que bueno mi gente lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir quiero visitar una aldea que visite la otra vez en el desierto pero no no tuve la oportunidad de explorar saquear o robar una que otra cosita y también quiero coger peces diferente porque como pueden ver tengo ya mi acuario tengo mi acuario no sé que comen los pescados no sé si se me irán a morir de hambre no sé voy a ver si puedo coger unas cuantas alguitas por ahí así que bueno gente nos vamos baby tú sabes que yo uy estoy pegando con la cartera o una llama a un burro tío que lindo este me lo llevo gabrón este me lo llevo este comer será que comerá ah que bonito ah que bonito este no come este yo me voy a hallar ese burrito tío ah que lindo que más ahora por ahí esta oportunidad yo no la pierdo la la verga pues nos vamos tío y el problema es que me toca ir andando porque intentando coger un perro tío un perro o yo no sé si era un perro lobo no sé que mierda se era pero me iba corriendo y se me voló muchas veces a la última se me voló ni me di cuenta cuando fue que se me voló y y cogí una vaca también no creo que si voy bien no no después cogí una vaca digo que mi casa está para allá tío si no estoy mal cogí una vaca y me iba corriendo y se me se me la el collar se me le zafaba porque cuando yo arranque de mi casa la brújula estaba la parte en rojas apuntado para allá y me vine directo para acá entonces para devolverme si creo que me toca seguir lo negrito espero que estén lo cierto tío y no me vaya a perder porque no quiero perder este burrito se sube no se va a subir tío no se va a subir al barco no señor no se va a subir vamos subase tío no se me va a subir ¿será que se me ahoga? mato cariño así llámelo así si se ahoga así oh dios ojalá no se me vaya a volar o no vaya a amanecer con un puto creeper ahí al lado no se me vaya a soltar tío porque esto es ah si el oso míralo en acá ah claro que son varios se imagina donde se me coman el puto burro así que señores esto es algo nunca visto cruzar un burro desde el desierto nadando él y yo un barquito ah mierda creo que me perdí esto por acá yo no lo había visto tío no lo vamos a subir a la altura para mirar cómo qué tal el panorama por acá ya se me mata tío cuidado cuidado se me despeluca tío que mejor dicho es que mierda yo estoy en el polo norte del polo norte calabaza quítese de ahí y vengase para acá hasta acá donde haga semilla de calabaza tío bueno papi nos vamos vayas me perdí no 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 le presté mucha atención a la brújula cuando salí weón vamos burrito vamos chicos ustedes se imaginan un burro carnívoro me acuerdo de la noche primera vez que salgo con el burro ya me hace el día largo me plime el buguito qué lindo me iba a llevar la llama pero a la final se dejó ver este burrito y ah qué bonito tío sí señores estamos cerca estamos cerquita de casa tío ojo tío no quiero que te mate cabrón vamos tío llegamos a vamos a llegar a casa vamos a llegar a casa oh shit oh shit si feliz qué viaje tío tremendo viaje solo solo por llamar un burrito y eso que me toca ir así en tercera persona porque porque no quiero no quiero que se me vuele así como se me vuelo el perro espérenle algo campo tío no sé si pasa por acá sí tío yo sé que tiene hambre pero se me soltó pensé que se me había soltado tío eso no se ve bien la ya veo mi casa ya veo mi casa vamos nuevo inquilino nuevo inquilino nuevo inquilino nuevo inquilino en la familia señores no sé no sé cómo yo se va a llamar roberto cómo le ponemos roberto 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 vamos a ponerle roberto no le tengo nombre no le tengo nombre a ni al cerdo ni a la vaca pero como este es especial le vamos a poner roberto este es especial es una especie de traía de más en serio me hizo romper todo eso tío bienvenido este es tu hogar ellos son la familia cabrón la familia así que espere tío que se me hizo dañar todo eso por acá bueno pues vamos a tratar de hacer el encantamiento no sé si no sé si vaya a funcionar es 1 2 3 4 5 5 y vamos a ver si funciona la cuenta es 1 2 no 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 me funciona tío no 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 cabrón hvor será que me puedo poner esa máscara de calabaza por sec cómo me veo ¿para qué servirá esa máscara? tiene que servir para algo no O sea, que ya no puedo hacerme el otro golem, tío. Yo sé dónde salió. ¿Y el puto golem qué hace, tío? Si lo hice para que me defendiera la aldea. Ah, lo están atacando, tío. Hubiera hecho dos. Ahí se queda, cabrón. Están atacando el golem. Así que esta calabaza, no sé. O sea, ¿dónde pones la, tío? Pongámosla acá, que ya se viene dejada. ¡Oh, qué bonita! ¡Ay, qué linda, cabrón! ¿Será que si la daño no la ha volvado a coger? Sí, señor. Este golem está muy débil, Lucho, tío. Creo que aquí va a ser un golem más agresivo. ¡Ay, qué, oh! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mira, se fue detrás de la...! ¡Oh, shit, tío! ¡Oh, shit, tío! ¡Oh, shit, tío! Ya, creo que todos están ya... ah